Amigos y AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en FIFA 20 Continuamos con Argentinos Junior chicos, vamos a simular este partido contra Estudiantes y nos vamos a meter en los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Millonarios Un partido muy complicado, obviamente esto va creciendo, el nivel de dificultad va creciendo Azon Balonga hizo el gol de Estudiantes de la Plata y Carrizo, muchachos Carrizo que está ya cerca de 80 de media, una locura lo de Carrizo Un joven que reclutamos de las inferiores y la está rompiendo absolutamente toda Tenemos que simular también contra el Dosivi y vamos a ir derechito chicos al partido contra Millonarios Vamos a jugar tanto ida y vuelta en este gameplay y recuerden que la única forma de que continuemos con esta serie una temporadita más Es salir campeón de la Sudamericana y obviamente conseguir la clasificación a la Conmebol Libertadores Y de esa manera si jugaríamos una temporadita más jugando solamente la Libertadores Pero si no, bueno, si quedamos afuera, donde quedamos afuera dejaremos esta serie para darle comienzo a algo nuevo Así que bueno, vamos a ver cómo nos va Hoy puede ser el final de la serie con Argentinos Esperemos que no, esperemos poder seguir y meter esa clasificación tan ansiada a las semifinales Bien, tenemos el partido con el Dosivi acá Vamos a simular este partido entonces para ver cómo quedamos en la tabla de posiciones de la Superliga Si escuchan un ruidito chicos como a fuego porque justamente tengo prendido el fogón de casa Y bueno, quizás hace un poquito de ruido, quizás se preguntan qué será ese ruido Es eso, así que tranqui muchachos Tenemos que ir con suplentes contra el Dosivi Porque enseguida, enseguida jugamos el partido contra Millonarios Si vamos a ir con esta formación No pienso arriesgar nada, es muy probable que perdamos este partido Pero No, prefiero obviamente perder este Pero tenemos, bueno, empatamos Mirá, gol de Villalba, gol del pibe de Villalba Y Román Martínez para el lado del Dosivi Bien, 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 bien Pensé que perdíamos, al menos sacamos un empate con el equipo alternativo Y ahora sí chicos, vamos Ah, Herrera, ¿por qué está cansado? ¿Qué jugo de titular en el otro partido también? Alta F Esperemos que se recupere lo más posible Entraremos un poquito Fíjense lo de Carrizo Fíjense lo de Carrizo Es una animalada lo de Carrizo Su media Bien Al partido contra Millonarios Vamos a ver cuánto se nos recupera Herrera Oferta, transferencia, ok Y Miljevic Vamos a considerarlo No sé ni lo que me dijo Vamos a jugar partido entonces Ahora sí, se viene lo que nos interesa Uy, primero de local Me gusta, pero a la vez no Arrancar de local siempre Bien, Herrera bastante enterito Galván Kusevic y Elgado McAllister Carrizo Vera Batallín y Berón Bruneta Perfecto Y en el banco A ver, no tenemos el banco Un toque cansado Pero no tengo mucho tampoco que digamos Así que vamos a dejarlo de esta manera Creo yo Sí, bueno Vamos a dejarlo así Y al partido Les quiero agradecer Sí, por el No sé si se los dije al principio Por el apoyo Que le están dando a la serie La verdad que estoy muy contento Y Bueno Una vez finalizando esto Como les decía Como les vengo diciendo Ya sé bastante Lo La idea Va a ser Jugar Modos Copa Libertadores O sea El modo Conmebol Libertadores Que viene aparte En FIFA No El modo carrera Porque nosotros tenemos El Copa Libertadores acá Que es en el modo carrera Sí Pero ¿Qué es lo que tiene de diferente? Que No hay Kids actualizados Acá Si vos jugás La Conmebol Libertadores aparte Tenés a Boca con la Adidas A River con su camiseta Con su camiseta Y creo que hay algunos kids Actualizados también De pasar entonces Iríamos con talleres O con junior Ah Me dijeron el equipo Es un equipo brasilero Me dijeron en los comentarios Muchas gracias Me dijeron que es un equipo brasilero Es el CSA No me acuerdo ahora Como me dijeron el nombre Pero que es un equipo brasilero Y que está bien el nombre No es que está mal No es que está sin licenciar Lo único que está sin licenciar Es el Los jugadores ¿Sí? Obviamente Pero está actualizado todo Bueno Frente a millonarios muchachos Este equipo Ya se llegó a cuartos De final Por algo será Y veremos que Que fase tenemos Si podemos seguir con vida O si hasta acá llegamos Bueno Ya raqué mal Porque Quise controlar Y controlé Para el otro lado En vez del para el lado derecho Pero bueno Cuatro minutitos Tranquilos Millonarios equipo Pasado De Miguel Ángel Ruso Para el que no sabe Estoy hablando de vida real Obviamente Es a offside ¿No? Si Bueno bien Igual no llegaba Bien la defensa Atenta Jugando en línea Jugando Al offside Quizás me van a ver Un poco coloradito Muchachos Un poco rojo Es por el fuego Es por el fuego Tengo el fogón A unos metros Si Y Anda Uy que linda Simplemente lo aclaro El Rafa Ay no se para que enganche Tranquilo Rafa No no se para que enganche Era centro de la carrera Seguro Uy Carrizo Bomba fuerte Del palo del arquero Le rompo Le rompo todo No No lo puedo creerme Donde pasó esa pelota Hay un poquito Quizás menos de potencia Para no perder tanto la precisión Y la poníamos en el ángulo Espera Rafa Esperalo Esperalo Eso Eso Rafa Excelente Excelente Rafa Arriba No Ay ese despeje Herrera Ay ese despeje Herrera Bueno corto Venga 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 corto Venga corto Quiero aprovechar en este momento Para spamear algo Que todavía no lo estoy Spameado acá en Azeta Games Que es que dentro de poco Chicos Voy a estar yendo 12 horas En Twitch O sea 12 horas en directo Nunca en mi vida lo hice Nunca en mi vida Pensé que lo iba a hacer Anda acá Ay lento el pase Así que nada Quiero Quería aprovechar para Para decirlo Porque Bueno Los espero No se Todavía no tengo fecha Porque tenemos que llegar A los 5k Que estamos a nada Y bueno Llegando a eso Haremos un 12 horas jugando A lo que venga A todo Así que bueno Los esperaréis Bueno Vamos muchachos A concentrarse en el partido Brunetita Medio Excelente Eh A ver si pasa Uy que linda Carrizo Casi lo grito Casi lo grito La más clara del partido No lo puedo creer Pero además me confié Porque Carrizo Tiene mucha media Tiene ya buena pegada No lo puedo creer Ay ahora Y duele un montón Si no se hace un gol Ahora Es casi No le voy a decir La clasificación De millonarios Pero Si no se hace un gol En esta Estamos muy complicados Arriba como sea Viejos Por favor Bien El ahora Dale Dale Le queda el rebote Dale dale Sacala de ahí Viejo Bueno Cero a cero Eh A lo último zafamos Pero creo que Esa que tuvimos con Carrizo Y después la que tuvimos con Vera Eran para Haber ganado el partido Pero bueno Vamos a Colombia ahora A ver Como se define esta serie Simulamos con suplentes Contra Arsenal Chicos A ver como Como nos va Eh Porque a los Dos o tres días Tenemos que jugar En Colombia Bien Doblete de García Doblete de Villalba Bueno En la simulación Villalba viene Con todo el pibe Eh Campana tenemos que empezar A dar más minutitos En el En el equipo titular Eh Bien Bueno Se nos viene Billionarios Tenemos que jugar En Colombia Chicos Que sea lo que Dios quiera La verdad que Una linda sudamericana Estamos haciendo O hicimos Por decir de una manera Che ¿Por qué no me pone ahora? Ah Que voy a poner Para entrenar Si Bien Eh Vamos acá Vamos a chat de jugador Que tenemos que Bien Si No Y Caruso Y Caruso Estás complicado Ya encontré Los centrales Bien A jugar partido Entonces A jugar partido Y que sea Lo que Dios quiera Vamos a ir con el mismo once No voy a tocar Absolutamente nada Vamos a confiar En los que tenemos Que son Ah Ya me estaba asustando Yo digo ¿Qué onda? Chávez Herrera Galván Kusevich Delgado Francis Carrizo Vera Batallini Bruneta Por las bandas Y Verón El 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 nueve Y el mismo Y el mismo banco Y nada El palo ese Con Vera Era Era gol En otro día O en otro momento De FIFA Capaz entraba Pero bueno FIFA tiene sus días Este Y el 1-0 Bueno Hubiese sido Totalmente distinto Hubiese sido mucho mejor Pero bueno Vamos Que no decaiga Que no decaiga Que acá lo que tenemos De positivo Para 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 mirar Del lado positivo Y tener fe No nos hizo gol En nuestra cancha Millonarios Estamos en la misma Que Que en la fase anterior Contra América Le hacemos un gol En la cancha De De Acá Y Les podemos complicar la vida Les podemos complicar La vida Chicos Bueno Vamos Y la primera palabra La tienen ellos La primera palabra Mueven Vamos Bicho Acá No hay que fallar Hay que ser efectivo Porque siento No sé Presiento Capaz después Nada que ver Que vamos a tener Poquitas situaciones de gol Y las poquitas que tengamos Las vamos a tener que aprovechar Tenemos que ser efectivos Y sí Era obvio Que iba a enganchar Me acostó Me hizo patinar Bueno Por favor Arriba Bien Tranqui No sé No sé si salirlo Bien Menos mal Que no enganchó Igual estaba bien cubierto Bien parado De hecho de momento Excelente Verá Excelente Verá Excelente Bien controlado Francis Bien Con lo justo Carrizo Si te vi Bata Pero no Pará Pasó Pasame Es lindísima Pégalo Mueven Verá Ya fue Ay Dios Bien Perdón A este Al antipop Que es Esa Se me tiró El tipo de goma espuma No sé si me hará mal eso No tengo ni idea Toma Qué linda No Mirá vos Qué bien Pará Ah Que tiene una fariñez En el arco Pará 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 Que Wilker fariñez El venezolano Uff Ojo con esa Ay Mirá vos Qué bien Una pellizcó Tranquilo Verá Si Toma Ahí lo encontró bien metido Entre líneas No Fariñez Lo que No Fariñez No No Lo que está atajando Fariñez Es clave Es clave Verá Sí Verá Pele Sí Verá Un atragante Vamos Vamos Hoy tuvo un palo Y ahora tuvo su revancha Pero quiero decir algo de Vera Que es muy loco Porque Bueno yo lo he dicho creo Lo tuve mucho tiempo Fuera A Vera Estuvo relegado Porque jugaba por lo neta Pero en realidad Salió Cuando salió Nunca salió por nivel bajo Vera Vera siempre que jugó Un jugador con mucho gol Mucho Mucha Mucho despliegue Ayudó mucho al equipo En la mitad de cancha Ayudó mucho En lo que es la recuperación Pero también en el gol Tiene mucho gol Vera Y es importantísimo Este Y bueno ahora con La idea de Auche Alguna que otra cosita Se movió un poco el plantel Pasamos a Bruneta De extremo por izquierda Y obviamente Vera Confía en Vera otra vez Y le volvimos a dar La confianza de titular Y Y siempre respondiendo Ay me comió Bien Bien No hay repe No hombre No Uy mirá la que hicieron No la va a agarrar Lo pavar No no Uy si Contra Dale dale La hicieron horrible Dale bata Si Vanguero igual Nah Que hijo de mil Este Vanguero Uy me tiró el bicicleta Este lo quería fajar Ni eso pude No Bien viejo Excelente Excelente Argentinos defendiendo Bien Tres cambios Tres cambios Villalba va a jugar Estrema por derecha Por Batagini Entra Sale Vera Entra 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 Ecuador López Sale Verón Y me queda el de Vera Sale Vera Y entra Andrade Si Los tres cambios que realizamos Aire fresco para el equipo No Pero Me cambió el cursor No lo puedo creer No Lo que sacó Acá defendí Muy mal No mal Muy mal Defendí Y me salió la vida Chávez Porque no me cambiaba el cursor Chicos Al jugador que yo quería No Le quedó Le quedó el rebote Estamos teniendo suerte Y hay que aprovecharla No Han recuperado la pelota Y en zona de ataque Esto puede terminar en gol César Carrillo Quise cambiarla No pensé que me iba a cortar Sinceramente Pensé que iba a ser el pase más por afuera Sinceramente pensé que iba a ser el pase más por afuera Bueno hay que tenerla chicos Ya fue Hay que tenerla Hay que mover la pelota Que pase el tiempo Y ya fue Y ya fue Utilizar El relojito Si no me presiona Millonarios La voy a tener Y Y nada Yo quiero la clasificación Ah Están presionando en bloque Ojo con esto Ojo con esto Están presionando en bloque Si 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 Se notó Bien viejo Bien viejo No sé quién fue el que la recuperó Pero lo fue todo No sé quién fue el que recuperó esa pelota Bien Excel Bien Díganme en los comentarios quién fue el que recuperó esa pelota Creo que fue Francis McAllister Pero ese robo Nos dio la clasificación Casi casi que por una Macana que me mandé abajo Terminamos quedando eliminados Pudimos aprovechar muchachos la clasificación Defender bien Mejor dicho La ventaja del gol de visitante Empatamos en el global Pero El haber aguantado nuestra cancha Con que no nos haga gol Millonarios fue clave Una vez más Semifinales Y ahora hay que ver quién es El bendito rival Ahora hay que ver quién es el rival Vamos a ver contra quién jugamos Será Talleres o será Junior Yo le pongo más fichitas a Talleres Bien En el global gano Talleres Pero queda la vuelta En el global gano Talleres Pero queda la vuelta Vamos a hacer antes una conferencia Porque la verdad Que conseguimos un paso Muy importante Ya Estar en semifinales De una copa sudamericana No es para cualquiera Y es un logro muy bueno Lo que está consiguiendo El equipo de Pekerman Se merecen todos los elogios Francis Ah Y están hablando de Francis Creo que fue Francis Creo que el que cortó la pelota Fue McAllister Creo que fue Francis Casi te cruzó por la mente Cuando empataron Vamos a responder esto Bueno a ver ¿Quién será el rival En semifinales De esta copa sudamericana? Vamos a poner a entrenar A los jugadores antes Y tenemos que avanzar Un par de días Porque creo que todavía Faltaban partidos de vuelta De los cuartos de final Entonces todavía Obviamente que no vamos a saber Quién es el rival Así que vamos a hacer así Comprar no voy a comprar Chicos Porque estoy jornando En la sesión Y me dirán Comprar, comprar, comprar No voy a comprar Muchachos Porque estoy bien Con este plantel No necesito Absolutamente nada Bueno vamos a avanzar Hasta el partido Con patronato A ver si ya tenemos Rival de sudamericana Premio del torneo Ok Tenemos Inspiras a otros Bien Y tenemos Vamos a hacer Partido de patronato En el partido de patronato Quiero frenar Y ver Si ya tenemos rival Perfecto Juegos convocados A ver Vamos a chusmear Ya un poquito A ver Vamos a mirar calendario ¿Ya aparece El rival? Ah Todavía no Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar En este gameplay El rival La idea sería Conocer En este gameplay El rival Que tenemos En las semifinales Uy Cláusula De rescisión Pagada No No Para No 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 Francis No Por favor Ahí le renove Ahí está Le tengo que renovar A varios Uh Le tengo que renovar A una banda Muchachos Le tengo que renovar A una banda Ok Bueno Vamos a avanzar Entonces A Ah ¿Tendremos ya El rival? No Ah Y si A ver Como es la otra llave Tenemos a Talleres Entonces De argentinos En una de las semifinales Y Del otro lado Tendremos a Mineiro Y Botafogo Bueno Talleres Enfrente Duelo de argentinos Y duelo de brasileños O sea que si o si Va a haber una final Argentina Versus Brasil Si o si va a haber una final Argentina Versus Brasil Uff Lo que se nos viene Chicos Entonces en el ejemplo Que viene Simulamos todos los partidos Que tengamos que jugar De Superliga Y vamos directamente Al partido de ida Y de vuelta De la copa sudamericana Frente a Talleres De Córdoba Estos dos partidos Vamos a estar jugando Y después la final No se si se Jugará por acá La verdad que no tengo una idea Cuando se jugará la final Pero bueno Eso va a depender Si le ganamos a Talleres o no Si Pero ya La verdad que lo conseguido Está Es muy bueno Pero obviamente Vamos a ir Ya que ahora que estamos Hay que ir por la final Y ver si podemos enfrentar A Mineiro O a Botafogo Era el otro creo o no Que tenemos que enfrentar En caso de pasar a la final Muchas gracias chicos En el siguiente game Nos vemos con mucho Pero mucho más Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.